Avianca está a punto de quebrarse. A continuación realizaremos un análisis fundamental, pero también un análisis técnico y gráfico acerca de la evolución de sus precios de cotización en bolsa. Pero es que además analizaremos cuáles son las posibilidades reales que tiene de quebrarse y también las posibilidades reales que tiene de recuperarse. Y en ese sentido si existen oportunidades de inversión en este valor. Este análisis será muy interesante porque esta aerolínea, al igual que muchas aerolíneas a escala global, incluyendo a gigantes como Delta Airlines o Southwest o incluso American Airlines, también están en una situación financiera muy delicada. Y en el caso de todas ellas, incluyendo a Avianca, una de las posibilidades que se está manejando es la operación de salvataje por parte del gobierno. Y en el caso de Avianca, una operación de salvamento por parte del gobierno de Colombia. A continuación analizaremos cuáles son las implicaciones de una operación de salvamento para Avianca desde el punto de vista de los inversionistas, desde el punto de vista del gobierno, pero también desde el punto de vista de los contribuyentes, que al final de cuentas serían los que pondrían el dinero. Así que comenzamos. Como acabamos de mencionar, Avianca se encuentra atravesando una situación crítica, como todas las aerolíneas alrededor del mundo. Pero antes de comentar con un poco más de detalle su situación fundamental, realicemos un breve análisis técnico y gráfico. Y para esto me voy a apoyar en la cotización de sus ADRs en la Bolsa de Nueva York. Por supuesto que esta cotización está en términos de dólares de los Estados Unidos. Y si alguna persona quiere hacer el análisis de la acción que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, lo único que tiene que hacer es la equivalencia en términos de su cotización en pesos colombianos, pero para efectos prácticos esto es lo mismo. Este que estamos observando aquí es el gráfico diario de las acciones de Avianca. Observen como antes de esta crisis por coronavirus, las acciones de Avianca, sus ADRs en Nueva York, cotizaban en el nivel de 5 dólares. Sí, pero quiero ver 5 dólares que representan en términos de largo plazo. 5 dólares eran un buen número porque las acciones venían de cotizar al nivel de 2 dólares con 60. Creo que ese repunte fue después de que se retiró Efraín Efromovic. Creo que así se llamaba el anterior presidente de Avianca y esto se lo tomó muy bien el mercado, un repunte de 2.60 hasta los 5 dólares, pero sus máximos de cotización en términos de ADRs ocurrió en los niveles de 17 dólares. Entonces tenemos un valor que ha caído desde los 17 dólares hasta los 84 centavos de dólar actuales. Entonces tenemos un valor que hace apenas dos meses cotizaba a 5 dólares y que como el resto de las aerolíneas a escala global, han visto muy seriamente afectada su operación. Pero estoy siendo diplomático porque en esencia lo que ha ocurrido con las aerolíneas es que han tenido que aparcar todos sus aviones. Es decir, no están facturando absolutamente nada, pero es que además tienen una gran cantidad de costos fijos. Entonces movimiento bajista, vertical y rápido. Esto es un gráfico semanal. Ahora revisemos el gráfico diario. Desde el punto de vista del gráfico diario, se observa que esta es una gran caída, es una caída brutal, pero es que además nos está ofreciendo una figura de cotiza, de continuación bajista. Una cotización o una figura de continuación bajista, perdón, está desafiando los mínimos alcanzados anteriormente. De hecho, esta gráfica es mucho peor que la gráfica que podríamos ver en este momento de Delta Airlines o de American Airlines cuando realizo este análisis. Son las 18 horas del miércoles 6 de mayo del año 2020. Esta gráfica es peor de cualquier gráfica que podríamos analizar para Delta Airlines o para American Airlines. En el caso de Avianca, si este valor llegase a romper, llegase a ofrecernos una ruptura justo por debajo de este soporte que yo acabo de marcar aquí de color negro, si llegase a romper justo por aquí, ella buscaría profundidad. Y esa profundidad sería hasta el infinito y más allá, porque serían los niveles mínimos de los recontra mínimos, es decir, niveles de precio nunca antes visto. Pero con la situación actual, este escenario de seguir cayendo parece un escenario que es muy probable que ocurra. Y después de este brevísimo análisis gráfico y si ustedes quieren, podemos mirar incluso un gráfico de cuatro horas para que no dejemos ningún detalle técnico y gráfico por fuera. Este es un gráfico de cuatro horas y el análisis es exactamente lo mismo. Una figura de continuación bajista que aquí intenta recuperarse, cae duro, recuperarse, vuelve a caer, intenta recuperarse y vuelve a caer. Y es que la realidad es que los números para ninguna aerolínea a escala global, los números para ninguna aerolínea son buenos. Pero es que, por ejemplo, las aerolíneas norteamericanas venían muy bien en términos de rendimientos y en términos de desempeño operacional. En cambio, Avianca ya venía muy mal. Y lo único que hizo este famoso coronavirus fue darle la estacada. Entonces vamos a ver algunos, vamos a observar algunos datos de Avianca porque, por ejemplo, en ese momento la gran polémica en Colombia es si el gobierno la tiene que rescatar sí o no con dineros públicos. Y aquí algunos argumentos para rescatar a Avianca. Es una de las marcas de aviones de aerolíneas más antiguas del mundo, fundada en 1919. La única aerolínea más antigua que Avianca es la KLM. Entonces ya podemos tener una impresión acerca de la tradición que tiene Avianca para el sector de las aerolíneas globales. Se puede decir que el año pasado movilizó el 50% de los pasajeros nacionales en Colombia y el 42% de los pasajeros que venían de destinos internacionales. Durante 2005, en ese sentido, transportó a más de 30 millones de personas. Genera dentro de Colombia 11.000 empleos directos y más de 6.000 indirectos. Pero es que además su cadena de valor incluye a más de 1.240 proveedores locales. Es decir, quiebra vianca y es muy probable que gran parte de estos proveedores también quebrarían. Y por supuesto, todos estos empleados, más de 16.000, 17.000 empleados, por supuesto que se irían a las calles. Por ejemplo, un país como Colombia estaba muy interesado en que su sector turístico fuese uno de los grandes motores de la economía. Y el argumento que en este sentido se expone es que para tener un sector turístico fuerte se necesita una aerolínea que opere de manera local y que sea muy fuerte y de hecho Avianca lo es. Y por lo demás, Avianca convierte de facto a Bogotá en un hub para Latinoamérica. Es decir, Bogotá se convierte en una de las intersecciones aéreas con mayor tránsito de pasajeros de Latinoamérica y además paga muchísimos impuestos en Colombia. Solamente el impuesto de renta, 108 millones de dólares. Por no hablar de otros tipos de impuestos como IVA, etc. En términos de transporte de carga, llegó a transportar más de 200.000 toneladas durante 2019 y más de 200 empresarios la usan para sus operaciones de exportación. Más de mil clientes de todo el mundo lo utilizan para enviar mercancías a Colombia. La sección de carga de Avianca representa más del 40% del transporte de carga total de Colombia. Esos son algunos de los argumentos que se esgrimen para rescatar Avianca por parte del gobierno de Colombia. Después de realizar este breve análisis técnico y gráfico, pero también después de haber revisado los números grandes de Avianca en términos de la cantidad de pasajeros que mueven, en términos de su participación en el negocio de las mercancías, en términos de lo que esta aerolínea representa para Colombia, tengo que decir que su situación es muy grave y en este momento los escenarios que se manejan son los siguientes. Sus acciones están en mínimos históricos y además sus bonos, los bonos que ellos han emitido para financiar su operación, en este momento están calificados como bonos basura. ¿Qué significa cuando una calificadora de riesgo asigna la calificación de bonos basura a una referencia de emisión o incluso al emisor basura? Eso lo que quiere decir es que las posibilidades de incumplir en los pagos, tanto de intereses como de devolver el capital, las posibilidades de incurrir en un impago o en un default son altísimas y en el caso de Avianca estas posibilidades irían muy alineadas o irían muy juntas con la real posibilidad de que esta aerolínea se quiebre. Y en este sentido una de las teorías o uno de los mensajes que se está enviando es que la principal alternativa para salvar la empresa es que el gobierno de Colombia ponga el dinero para salvarla. Y aquí dos implicaciones. La primera desde el punto de vista de los accionistas actuales y esto lo digo no tanto por los principales, por los accionistas mayoritarios, sino principalmente por los accionistas minoritarios, aquellos que todavía están en Avianca y que no se deciden a vender. Primero, si el gobierno de Colombia decide implicarse en una operación de salvamento de esta aerolínea, ¿qué es lo que en la práctica se tendría que hacer? El gobierno de Colombia pondría el dinero para que ella siguiese operativa e incluso para que ella siguiera cumpliendo los pagos de su deuda. Aunque creo que todo esto iría junto a una reestructuración de la deuda en términos de plazos y en términos de el capital que se va a devolver y el tipo de interés que se va a pagar. El hecho es que en la operación sería el gobierno de Colombia pone el dinero, pero para que el gobierno de Colombia pueda poner el dinero debería ser accionista de la aerolínea. Entonces la aerolínea para que esto se produzca tiene que emitir nuevas acciones y esa emisión de nuevas acciones convertiría al gobierno de Colombia en accionista. ¿Cuál es el problema? Que emitir nuevas acciones provocaría un efecto de ilusión en el valor fundamental de las acciones que en este momento circulan en los mercados. Y les pongo un ejemplo matemático. Supongamos que la cantidad de acciones en circulación de avianca en los mercados es de 100 unidades. Hay 100 acciones circulando en los mercados. A esto es a lo que se le denomina las acciones flotantes. Y ahora supongamos que el capital de avianca, el valor en libros de avianca, es de 100 dólares. Entonces son 100 acciones en el mercado flotando y su capital es de 100 dólares. Si hiciéramos una valoración contable así de manera muy simplista de las acciones de avianca, entonces ya sabríamos que el valor en libros por acción sería de 1 dólar. Ahora supongamos que avianca emite 100 nuevas acciones. Entonces ya no tendríamos 100 acciones en circulación, sino que ahora serían 200 acciones en circulación. Y supongamos además que el valor contable de avianca sigue siendo de 100 dólares. Pregunto yo, ahora ¿cuál sería el nuevo valor contable por acción? El nuevo valor contable por acción ya no sería de 1 dólar, sino que sería de 50 centavos de dólar. Y tendríamos que hacer el mismo ejercicio si la emisión no es de 100 acciones, sino de 200 acciones, de 300 acciones o de 500 acciones o de 15.000 acciones. El hecho es que el efecto de dilución lo que hace es hacer polvo el valor actual de las acciones de hoy, las acciones existentes. Entraría el gobierno, en este caso el gobierno de Colombia, como accionista mayoritario, pero a un precio de dilución, disolviendo la riqueza de los accionistas actuales. Esta es la forma en la que opera una operación de salvamento y sería lo mismo que ocurriría con Delta Airlines o con American Airlines o con Southwest si el gobierno de los Estados Unidos decide salvar a las aerolíneas. Esta es la primera cuestión y tiene que ver con lo que afecta directamente a los accionistas, pero yo me preocupo principalmente por los accionistas minoritarios. Los accionistas mayoritarios seguramente que ya saben cómo buscarse la vida. Pero ahora vamos a la segunda cuestión y es que muchas personas hablan frivolamente acerca de la posibilidad de que el gobierno de Colombia ponga el dinero para salvar a Bianca. Y digo frivolamente porque cuando decimos esto, lo que estamos diciendo, no estamos hablando del dinero del gobierno de Colombia, estamos hablando del dinero que a través de impuestos pagan los ciudadanos de Colombia. Entonces allí a lo que nos estaríamos refiriendo es que con el dinero de los impuestos de un país pobre como Colombia, que ahora mismo está enfrentando una crisis económica la mayor de su historia, producto de la pandemia que afecta a casi todas las economías del mundo, estaríamos hablando de que esos impuestos se van a utilizar para salvar a una compañía privada. Se estaría utilizando para salvar a una empresa cuyos principales accionistas tienen domicilio en Panamá, con los argumentos de salvar 16 mil empleos, con los argumentos de salvar los impuestos que paga Avianca y con el argumento de la posición estratégica que representa Avianca para el sector turístico en Colombia. Entonces cualquiera de estos argumentos palidecen frente a la posibilidad de perder todo el dinero que se invierta en esa compañía. Tenemos que entender que las aerolíneas a escala global están enfrentando un desafío máximo. Warren Buffett decía en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, realizada apenas el sábado anterior, decía que la principal dificultad en este momento para las aerolíneas y que era la principal razón por la que él había vendido todas las aerolíneas era que en este momento ellas tenían demasiados aviones y esto suena a broma pero es la realidad. No estás volando, no estás moviendo pasajeros, no estás transportando mercancías, pero tus mayores activos son los aviones que además ahora están aparcados sin generar un solo dólar en ingresos pero además representan una gran estructura de costos fijos. En ese momento las aerolíneas son un barril sin fondo y probablemente todo el dinero que se meta en ellas será por orgullo pero no atendiendo a razones de verdadera importancia o de verdadera urgencia para un país pero además pensemoslo en lo siguiente para entregarle dinero a Avianca a través de una operación de salvamento ese dinero se lo tendremos que robar a alguien y se lo tendrán que robar a alguien vía impuestos. Recordemos que los gobiernos no producen riqueza los gobiernos su única razón para existir es para malgastar el dinero de nuestros impuestos entonces para entregarle un dinero a Avianca primero se lo tendrán que robar a alguien vía impuestos y subir los impuestos en un momento de crisis económica como el que está viviendo Colombia pero también como el que está viviendo el resto del planeta sería una decisión de vida o muerte. espero haber ofrecido algún grado de claridad acerca de este tema el futuro para esta compañía es muy oscuro y las posibilidades de salvarse realmente son muy limitadas recuerda que si este tipo de contenidos te aportan valor dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho apoya nuestro crecimiento déjanos saber si estamos realizando una labor relevante para ti y escríbelo en los comentarios me despido, hasta la próxima oscuro me bendiga a